Tu corpista tan resplandeciente, a mi corazón de caiga al cabo Ven toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si amarte en eso Ven toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad